Bueno, aquí está mi proyecto final y he estado pensando mucho sobre cómo enfocarlo y tal, y al final he decidido no complicarme demasiado la existencia. Así que simplemente diré que hay asignaturas que sobrepasan las expectativas tanto del docente como del alumnado que se matricula, en plan, ¿esta es una María que me saco yo con la que no es mi caso, porque yo he aprendido mucho? Ahora sé comentar mi idea y mi opinión en un debate e incluso llevarlas al extremo en clase, y eso no es malo. Ahora defiendo lo que pienso y con argumento. Yo creo que hay que educar en valor en el aula. ¿Qué dices, hipigolga? Yo creo que no hay que educar en valor en el aula. ¿Estás hipigolgada? Yo pienso lo mismo que aquella. Ahora sé escribir un texto, estrujarlo y sacarle el jugo. Y he aprendido que reinterpretar lo que se lee no es algo malo, para nada negativo. Es una forma de adaptar lo que he aprendido y de cuestionarte tu idea. Ahora comprendo la importancia de la comunicación no verbal y la fuerza y la contundencia que tiene tanto el cuerpo como el subconsciente de expresar y de interpretar. Porque, bueno, las palabras siempre pueden mentir, pero una expresión facial o una mirada nunca. De igual manera, ya llevándolo al terreno del formato audiovisual, he aprendido que el modo de captar una imagen nos está ofreciendo información extra a la hora de interpretarla y que esa interpretación variará pero radicalmente según el ángulo utilizado, el plano, la luz... Tío bueno. Los garros tira para casa. Anda ya, pero si encima tienes la cara como las mierdas. Si, el tío se ha picado y todo. Se ha picado. Se ha picado. Se ha picado. Se ha picado. Tío picado. Si no era un ángulo. Si no era un ángulo. Ha sido muy instructivo. No puedo. Esto es muy poco profesional. Yo sigo pensando que esto es muy poco profesional. Si aquí la directora se ríe, seока un poco profesional.